suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like muchos de los participantes del programa superate han preguntado acerca del formulario para poder trabajar como cuidadores y de esta manera poder ganar hasta 21 mil pesos hasta el momento los formularios le están llegando directamente a las personas que trabajan o que están mejor dicho en el programa superate los beneficiarios a ellos es que le está llegando lo que es el formulario pero hasta el momento ya ellos cerraron ese proceso y no se sabe cuándo es que lo vuelven otra vez a abrir gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias